Hola, mi nombre es Pilar Roca Navarro, soy médico de familia y voy a hablaros del consejo sanitario para dejar de fumar. La mayoría de los fumadores tienen dependencia a la nicotina. El tabaquismo es por lo tanto considerada como una enfermedad crónica causada por un trastorno adictivo y también como la primera causa evitable de enfermedad y mortalidad en el mundo. Es un problema muy grave de salud pública, presenta una alta prevalencia en la población, una de cada tres personas mayores de 15 años fuma y además no hay un nivel de seguridad en el consumo de tabaco. La edad de inicio del consumo es aproximadamente la adolescencia, los 11-12 años. Es una etapa de cambios en la que el individuo todavía no está maduro psicológicamente y en la que el entorno y el grupo de amigos pesan mucho e influyen en este inicio del consumo de tabaco. Es más tarde la nicotina cuando a través de su papel como agente favorecedor de dependencia física y psicológica perpetúa este consumo y convierte al principiante en un fumador de consumo regular. Hay numerosas enfermedades asociadas al tabaquismo y todas ellas provocan un porcentaje de años perdidos debido a las enfermedades muy grandes, tumores malignos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias en la esfera orogenital, etcétera. Prácticamente ningún órgano del cuerpo humano escapa del efecto nocivo del tabaco. Es por ello que como profesionales sanitarios debemos de decir y transmitir a los pacientes que la mejor decisión que puede tomar un fumador para su salud tanto actual como futura es dejar de fumar. El fumador que deja de fumar comenzará a experimentar una serie de beneficios a medio largo plazo y también a corto plazo. Como acabamos de decir disminuirá el riesgo de padecer cáncer y también de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, etcétera. Pero ya a corto plazo mejorará su aspecto físico, desaparecerá el mal aliento, el olor a tabaco, el color amarillo, de los dedos y los dientes y también recuperará la hidratación de la piel, tendrá menos arrugas. Recuperará también el sentido del olfato, del gusto, protegerá a su entorno a los que le rodean del tabaquismo pasivo y, por qué no decirlo, también muy importante, ahorrará dinero. Cuando una persona deja de fumar tiene que tener en cuenta que es alguien vulnerable, que está en continua situación de riesgo, situaciones habituales de riesgo de recaída, como por ejemplo estados emocionales negativos, por ejemplo frustración, depresión, ansiedad o también positivos asociados al placer, presión del entorno en celebraciones, en fiestas, estados físicos negativos como dolor, enfermedad o incluso conflictos personales, acontecimientos vitales estresantes en la vida del paciente pueden provocar un riesgo elevado de recaída. Esto debe de conocerlo el exfumador para prepararse mentalmente para una situación determinada que probablemente pondrá un poquito en riesgo ese retorno al tabaquismo. Bien, los profesionales sanitarios indicamos muchas estrategias de prevención de recaídas, como la evitación, el escape, etcétera, pero sobre todo lo básico que hemos de transmitir a nuestros pacientes es que consideren el tabaquismo siempre como una adicción que les durará toda la vida y que valoren con orgullo haberla superado, que recuerden los motivos que le llevaron a dejar de fumar y que recuerden las ventajas y los beneficios que han obtenido. Paralelamente a todo esto el exfumador debe de realizar un cambio de costumbres en cuanto a ejercicio, alimentación, etcétera, un cambio en su estilo de vida. Debe de tener mucho cuidado con lo que nosotros denominamos las fantasías de control. Para mantenerse sin fumar a largo plazo hay que tener en cuenta que esto son algo, creencias populares del por uno no pasa nada, solo unas caladas, que son totalmente rotundamente falsas y muy traicioneras. Por lo tanto, ¿qué transmitimos a los pacientes? Si usted está decidido a dejarlo, adelante. Lo más importante es su decisión y su motivación, pero si cree que necesita ayuda, si cree que podemos hacer algo por usted, su médico, su enfermero, podemos ayudarle. Muchas personas dejan de fumar a diario y usted, si se lo propone, también puede conseguirlo. Muchas gracias.